Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Control. Aquí seguimos Jesse Faden, Dylan Faden, juntitos. Jesse, Dylan, lo que decíamos ayer, nombres que pueden servir para chico o para chica. Vale, ayer aquí me flipó la cabeza, me voló la cabeza tanto el actor como el personaje, como lo que cuenta. Como que me hace dudar de si lo que estamos haciendo es lo correcto o no, no tengo ni idea. Muchísimas gracias por pasaros por aquí por este perdidísimo rinconcito de YouTube. Y vamos a charlar una... Bueno, no sé si nos contará un sueño nuevo y luego ya sí que sí, empezamos a hacer secundarias, ¿no? Lo que decíamos ayer. ¿Qué es eso? ¿Algún sueño nuevo que contar, Dylan? Nos ha contado ya tres o cuatro. Das mal rollo, brother. Tal vez es todo un sueño. Tal vez es todo real. ¿Un sueño donde mi hermano me contó de su sueño? Ooooooooh. about a cop in another world the cop was real dorset he himself was in all of them at the same time endlessly shifting between them i asked him how i could reach these worlds i wanted to bring the hiss there but he didn't want to help me he didn't like the idea No tiene por qué, ¿no? Pero también me ha recordado bastante a Alan Wake, la verdad Es un vicio, lo siento, gente Es que quiero ver si hay límite O sea, entiendo que hay un momento en el que se acaban los sueños En este sueño, estoy standing en el cuadro, mirando a Jesse y Dylan ¡Qué guay! En este sueño, lo dijo justo ahora Y lo repetí de nuevo, ahora Estoy standing ahí, mirando, y eso es todo lo que puedo hacer Es como si estoy enfriado ahí Y eso es todo lo que tengo que decir sobre ese sueño No tengo ni idea, mira, míralo, ya está No, no hay más que contar Vale, no hay más que contar Y este prácticamente era... Es que aparte, como colocan el plano, casi parece que te está hablando a ti Y en este parece que, básicamente, quien estaba ahí atrapado en una esquina Mirando como hablaban, éramos nosotros Es muy loco todo, pero me gusta mucho Que, vale, voy a ver qué coloco Y lo dicho, vamos a activar mantenimiento Vamos a activar mantenimiento y vamos a empezar a hacer esto Creo que era la zona de mantenimiento y vamos a intentar hacer esto Porque son dos, cuatro, son seis tíos Que no sé si... Igual aparecen por todo mantenimiento y hay que darse un buen paseo Bueno, a ver qué pasa Sí, aparecen marcadas en el mapa Y son un... pues eso, seis localizaciones diferentes en la zona de mantenimiento Donde supongo que habrá que matar a varios enemigos Y uno de ellos será el que estamos buscando, ¿no? Y recoger eso Entonces, vamos directamente a pegarnos con todos No sé si lo vemos en el... ¿Veis? Vamos, estaban por todas partes Hay uno en la cantera, uno en ventilación Dos, cuatro... Bueno, habrá dos en algún sitio, ¿no? Vamos a echar un vistazo a ver si lo vemos... No sé De paso también me sirve para recorrer la zona Y ahora que tenemos mayor nivel de seguridad, ¿no? Tenemos... ¿Qué teníamos? Nivel seis Ahora ya tenemos nivel seis Pues mirar a ver Si podemos encontrar algo que no hubiéramos abierto la otra vez, ¿no? Vale, realmente aquí lo que pasa es que estoy echando para atrás Claro, aquí estamos volviendo para atrás Y no, 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 no Tenemos que ir hacia adelante Por aquí, vale Vale, hay uno ahí Me ha parecido ver como uno morado Cho, vale Cho, tienes nombre Eso quiere decir que... Ah, vale, es solo él Es solo él Ok, ok, ok Son mejores que la media Y entonces aparecen sueltos Aparecen ellos solos Vale Que no os lo he dicho Pero tenemos... Hemos mejorado la pistola Daño tras muerte Subida a un 112% O sea, cada vez que matemos a alguien Hacemos 112% de daño más No sé durante cuánto tiempo A ti no está, ¿verdad? Aprovechando que ando por aquí A ti no estará por aquí, ¿cierto? Ah, pues sí No pensé que fueras a estar Oye, a ti Vale, que hay una lámpara ahí Levitando, no sé si... Por cierto, al final Es que como... Bueno, la verdad es que no lo pensé Pero claro, Remedy son finlandeses Ahora que veo esto Y yo creo que es que el idioma Que habla este tío El que las palabras estas raras Que suena y el acento que tiene Es finlandés Ay, mi madre Que no pensé que tú Me fueras a dar más misiones Loco Habla con las plantas What? Ostras, no pensé que había Más misiones de ATI Quita el mo Más mo Vaya ritmillo ATI Otra vez Eso, todo eso Tiene que ser finlandés Seguramente, claro No lo pensé en ningún momento Y mira, está claro Porque tiene posters de Finlandia Por todas partes Y Remedy Es un estudio que está allí En Finlandia Si no recuerdo mal Pues yo me quejaba de misiones En algún momento Igual dije que a lo mejor Había falta Hacía falta más misiones Pero ok Vale Esto entiendo que son también Cosas aquí En sí, ¿no? En Investigación central Ah, no, mira El ala médica Del sector de contención Están por todas partes Y en la estación de bombeo Vale Pues lo dicho, gente Vaya festival de misionacas Que nos quedan, tú Voy a Pero esto lo he dicho Esto tienes que venir aquí En ningún momento Nos ha avisado Creo, creo Igual he sido yo Que no me he enterado Porque si nos dijo Lo de que aquí Habría misiones para ti Pero pensé que era solo una La de la primera vez Y ya estaba En fin Que voy a buscar Voy a ver los otros Tipos estos Si encuentro alguna sala nueva Lo que sea Vamos Vamos pegando cortes Ostras What? Ah Ok ¿Cómo? Aria desconocida Y me han dado un punto de habilidad Creo Por llegar hasta aquí Es que he estado O sea, estaba Nada Acabo de dejaros Hace dos segundos Y estaba explorando Y he visto la sala La sala ¿Os acordáis? De la lucecita parpadeante roja Que se rompía el suelo Y he visto que el suelo No estaba roto Ahora Y como había un hueco arriba O sea En el techo He dicho Y ahora si levitamos Y tal Y no lo pensé En ningún momento Que fuera a llevarnos a nada Pero vale No llego allí Ni de coña ¿No? Bueno, vamos a intentarlo Entiendo que es la idea Pero Bueno, ya para empezar Ya lo he hecho mal Porque me voy a caer Bueno, no sé si puedo No entiendo que no puedo caerme ahí ¿No? Voy a caerme más adelante Ah, vale Sí, sí puedo caer Ah, vale No, digo Hostia ¿Puedo caerme? Entiendo que no puedo caerme aquí Obviamente no puedo caerme aquí Pero dime que me dejas Por favor en la zona Ah, no Claro, me va a llevar Al punto de control Bueno, de la que volví ahora Desde el punto de control A la sala esa Porque quiero volver A esa zona secreta He visto esta puerta Que ni me acordaba de ella Y que ahora podemos abrir Así que Parece que simplemente Es para recursos Pero ok Vale, restos del umbral Y aparece que nada Aparece que nada más Vamos Es aquí al lado, ¿no? Lo de la sala de Tal Si no recuerdo mal Era Era Habíamos visto Lo de Loz O sea, lo de Lo de Ati Y la sala esta Era por aquí, ¿no? Era Por Aquí Era esta Vale Y allá arriba No hay absolutamente nada Ninguna parte Que parece Pues lo que hemos dicho Algunas veces, ¿no? Lo que os digo siempre Que me recuerda A la parte de atrás De los portal O a O a esto A las Como, sí No sé Como las bambalinas De la casa Inmemorial A ver si puedo llegar Tú Quiero intentar No fastidiarla Vale Ahora bajamos Vimos Que no sé hasta qué punto Tengo que ganar impulso Cuando salto O valdrá solo con Con saltar normal Y corriente Bueno, aquí ya me han dado Un punto de habilidad Que con eso yo soy feliz Pero igual me dan Cosas también más interesantes Y bueno Ir hacia la luz Parece que es la idea Claro, este poder El de levitar Que yo sepa Creo recordar Que tiene Opción de Ahí arriba hay algo Mierda Ahí arriba hay algo Y no sé cómo llegar ahí Porque desde allí No está tan alto Como para poder llegar Yo creo Es que no sé Si en las mejoras Es que desde aquí No lo puedo ver Las mejoras Que se puede hacer Se pueden hacer Ostras, espérate Que no llego Que no llego desde abajo Vale O sea, lo mejor es que se pueden hacer Creo que lo que podemos hacer Es duración Mira, un modificador absoluto Me acaban de dar ahí Es duración De lo de levitar No No Lo alto que levitas Creo ¿Veis que puedo? Nada, paso, tío No lo voy ni a intentar No voy a intentar llegar allí Porque creo que no puedo No quiero dar la vuelta Quiero intentar llegar hasta la luz Así que vamos para allá Un pacito Por favor No palmemos Supongo que esto Lo que harás Será llevarnos a la salida Y ya está O sea, la salida Me refiero A la Por donde entramos Supongo No lo sé Ostras Vale Vale Bueno Sabemos que aquí ha quedado Si en algún momento me apetece O mejor O veo que lo de levitar Se puede mejorar De alguna manera Super maravillosa Podemos volver a Volver a subir Aquí E intentar coger ese Lo que haya ahí Porque no sé qué es lo que me ha dado O sea, no sé cuál es Es coste de Coste de la munición Mientras levitas Bueno, ya sabéis que yo no disparo Mucho levitando Pero bueno Que es otro modificador absoluto Bastante chulo Vale, eso está Y aquí abajo Tengo pijadillas Vale, nada Voy a seguir trasteando Y explorando Voy a mejorar esto Gente Estoy en el punto En un punto de control Y voy a mejorar Con los dos puntos que tenemos Con el extra Que acabamos de conseguir En la zona extraña Esta desconocida Voy a mejorar Lo de lanzar enemigos ligeros Cuando les queda poca salud Sí Acaso, oye Para hacer los combates Super entretenidos Esto será lo mismo Pero a los grandes Entiendo Vale Y Lo que voy a hacer Es que voy a probar A visitar Porque vamos a acercarnos A la zona Del horno Y si recordáis Ahí había una zona Que no podemos ver Hasta que no tengamos La solución De lo del hongo De lo de la doctora Anderhill Anderhill se llamaba Entonces voy a pegarle Una visita Con el viaje rápido Si funciona Pues os aviso Y si no Seguimos por aquí A ver si hoy Consigo al menos Hacer esta misión De conseguir todas estas Identificaciones Y tal Porque poco más tiempo O sea Para poco más Va a dar Me parece Al ritmo que voy yo aquí Explorando tranquilamente Es que ahora lo de levitar Te abre un montón De posibilidades La verdad Vale, vale, vale Creo que le hemos dado El tiempo suficiente Y ya lo tiene Y así mira Nos quitamos otra misión más Y esto nos abre caminado Muchas cosas más Hombre, no podemos elegir Creo, Jessie Vale, podemos hablar Con ella también De otras cosas Vale, me temo Que esta La de viejos amigos La voy a bloquear Porque sí que es verdad Que haremos primero La de ella Porque claro La de ella Me abre camino A otras secciones Que vamos a encontrar Por el mundo Así que charlemos Con ella Y hagamos su misión Venga En parte No te voy a decir Que no tienes razón Pues la mirada De esta tía Me da demasiado mal rollo La verdad Me recuerda A la niña del umbral De los dibujos De las marionetas De la tele ¿Y luego ocurrió el molde? Hace cuatro meses, sí. Desde mi desigualdad de la Fuerza, no han conseguido encontrar mi igual en análisis de la base. Mi abuelo y yo estuvimos en contacto durante los años, reuniendo en conferencias y demás. Me llamó y planeé. Nunca he podido decirle no a un hombre con un alianza peligroso. Me dejé dejar mi posta en el medio de la carrera, pero así lo haría. Así que ella es profesora. Eso explica mucho. Bueno... Claro, pero si ellos te obligan a... Si el Mo te consigue convencer para que te lo comas... Exploración. Vamos, que quizá no hemos visto aún la última transformación del amigo Mo en humanos. Porque no les hemos dado tiempo a que lleguen tan allá. Vale, quiero mirar, quiero mirar, quiero mirar, quiero mirar... Tu misión... Erradica el Mo es esta... No, estas son las de... ¿Las de qué desastres son de Ati? La nevera, el enemigo interior... Investiga el foso. Claro, se refiere a la... Al ascensor... Al hueco morado, ¿no? Creo, entiendo... Es a lo que se refiere. Supongo... Bueno, yo voy para allá, de todas maneras. O sea, vamos a ir para allá. No, no, yo voy para allá. Venís conmigo. Porque en principio aquí ahora mismo está la cosa tranquila. Y ahora con esto... Gracias por los ruidos no hacen falta, muy amable. Vale, sí, sí. Lo que quiere es que baje ahí, exacto. Para probar... Mi nuevo poder. No, no, espera, espera, espera. Ponte... ¡No! Ah, bueno, claro, es verdad. Que ahora no me hace... Soy idiota. Que yo iba con cuidado de no ponerme aquí y ahora ya no me... Claro, no me hace daño. Soy tonto. Perdón. Vale, vamos. A bajar. Bajemos. Despacito, por favor. A ver, no me hace daño es una cosa. Otra cosa es que no me explote esto al lado. Entiendo que si me explota esto al lado, sí me puede hacer daño. Ah, vale, claro. Los cadáveres... Como son... Entiendo que los cadáveres ahora son objetos que sí puedo lanzar. Que bueno, tampoco me apetece lanzar el cadáver de este pobre tío, la verdad. A ver. Hola. Oye, nivel 9, eh. Que no me había fijado. Que igual me estoy flipando un poco. A ver. Oye, soy yo. Este va muy rápido. O sea, cuando le pegas... No, cuando le... Le haces daño como que se mueve más deprisa o es cosa mía, no sé. Bueno, quédate de mi lado, colega. Vale, ahí podemos entrar quitando cosas, parece. Mi colegui se va por ahí a buscar enemigos. No le va a dar tiempo, pero parece que sí. Parece que sí, va por ahí a buscar enemigos. Ahora a ver cómo me acostumbro yo a... Porque claro, ahora la idea es mirar muy hacia arriba, porque podemos levitar entonces. Suplementos sobre el globo. ¿El globo terráqueo? ¿No? Que vimos en el panóptico. El objeto fue utilizado en el ala pediátrica de un hospital local de no sé dónde. Ningún testigo recuerda el origen del globo... Ah, no, el globo de... Vale, perdón, gente. Pensaba que era el globo terráqueo. No, no. Es el globo que vimos en el panóptico. El globo de... Ponte bien, ¿no? Recupérate y eso. Unos perros de terapia, parte del programa no sé cuál, orientado a ayudar a niños enfermos, se sentían visiblemente atraídos por el objeto. Según informes, saltaban hacia el objeto lamiéndolo si les era posible. Los niños afirmaron que los perros comenzaron a vagar por los pasillos del hospital por las noches, aullando en tono grave. Uno de los niños describió el sonido como una canción. Unos días más tarde se descubrió que los perros habían muerto y que una sustancia oscura rezumaba en sus... ¿estómagos? El personal del hospital notificó a las autoridades locales que acudieron al CDC. La agencia interceptó la llamada y se presentó en el lugar en cuestión de no sé cuántas horas. El objeto fue retirado para su análisis junto con los restos de los perros. De nuevo una especie de canción... No sé. Es como, sí, como bueno, lo que hace el GIS, ¿no? Con el mantra este. Vale, y esto... cuanto más tal, más abajo vamos. Deja de comer... Hombre, no comas cosas del suelo. Estoy pegando con gente de nivel 9 y eso es mucho nivel. No te acerques a mí. Gracias. Iba a decir, ¿pásan de mí? No, 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 pasan de mí. Vale, ¿aquí dónde estaba este tío? ¿Hay una caída o qué hay? Ah, no, es suelo esto ya. Uf, lo que pasa que aquí orientarme va a ser la leche, tú. A ver, pasemos a cuerpo a cuerpo. Como los pasillos son estrechos, cuantos más amigos, mejor. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No veo nada, no parece. Bueno, parece que esto no tiene... o sea, que es lo mismo, ¿no? Estoy dando la vuelta, ¿no? Parece. Sí. Ostras, joder, qué susto. Pensé que tenía... joder, pensé que este se estaba levantando. Y una linternita me venía de lujo, ¿eh? No veo nada, tú. Vale, aquí puede haber alguno de estos de lanzacosas de lejos. Aparece, vamos a volarlos. Claro, lo puedo. Lo puedo coger y lanzar a él, claro. Ahí no hay nada. Una cinta. Uff. O tuvo que ser bastante horrible palmar aquí y de la manera que palmaron estos, tú. Lo que no termino de entender es por qué... Pongo que los maniquís ya estaban aquí, ¿no? Todo esto creció alrededor, supongo. ¿Esto sigue bajando? Me voy a parar... Me voy a parar... Me voy a intentar... Tirar ahí abajo, igual que ha funcionado para ir arriba. Mejor si me tiro ahí, no palmo, sino que voy a algún sitio, no sé. Bueno, básicamente porque la misión no está completada, creo, ¿no? No me la he dado poco como completada, ¿no? No, investiga el foso. Pues investiguemos el foso. Todo da mal rollo. Cuando estoy cayendo no para, ¿no? O sea, quiero decir, está cayendo así despacito y ya está, no pasa nada. No va a llegar un momento en que caiga tal. Tiene toda la pinta, sí. Bueno, bonito. ¡Hostia! Bonito, bonito. ¿Seguro, Jessy, amiga? Vale. Estamos de acuerdo. De bonito, nada. Ost... Tras... Mo... Uno. Muévete, muévete. ¿Me está haciendo daño? Me está haciendo daño, sí. Vale, entiendo que este jefe, que me va a matar, obviamente, juega con el rollo de que para llegar hasta aquí tienes que levitar. Entonces entiendo... Entiendo que hay que levitar. Vale, uno menos. Lo que no tengo claro es dónde hay vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que me ha dado vida al cargarme una de las manos estas, pero... No sé si hay manera de recuperar vida en este combate. No sé si hay manera de recuperar vida en este combate. Eh... Pero vale. Va, a la segunda. La segunda sale. Vale. Así consigo vida, eh. Ya lo he visto. Dándole ahí a la esfera azul cuando... Cuando nos ataca, dándole a la esfera azul, podemos conseguir vida. Vamos. Venga, que podemos con él. Cuando te ataca con el brazo, con alguno de los brazos laterales, tú. Ay, que no me reviente, que no me reviente. Vamos. Ah, que bien que me soltaras algo de viga, capullo. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues a la segunda. Uff. Uff. A la segunda no ha sido. Jeje. Pero la tercera sí. Vale, dame toda la vida del mundo mundial. Bicho asqueroso muerto. Y... Ok. Eh... Vale, has dicho vuelve con Underhill. Mmm... ¿Desde dónde vuelvo, amiga? Vale, hay una salida ahí. Ok. Digo, como leches salgo de aquí si no puedo levitar tan alto. Y en principio con esta acabamos con el moho, supongo. Ok. A ver, Underhill, ¿dónde andas? Bueno, a ver si hay... Voy a poner la escopeta. La devastadora, bueno. Ah, mira, ya... Ah, hay un punto de control. Un punto de control aquí. Un poco... Bueno, claro, es la única manera de salir. Es decir, un poco raro porque... ¿Para qué voy a querer volver? Pero, bueno, quizá a lo mejor... queramos volver para algo. Ahora voy, ahora voy. Polaris, gracias por apuntármelo. Esto no sé qué es. Va. Huele de maravilla, claro. Claro. Bueno, por eso nos dijo lo de que cuanto peor huela, mejor resultado está dando la pastilla. Porque lo que hace la pastilla es que sientas aversión respecto al hongo. Si no, te sientes atraído a él. Ok. Claro. Tiene bastante sentido, la verdad. No sé si tengo... No. Puntos de habilidad, no. Constructos astrales. Astrales. Mira, podemos darle la mejora a la cargable que la vamos a activar, aunque no la voy a usar. Yo creo que por ahora la mezcla de normal, de estándar y de devastadora, que también la conseguimos mejorar, me parece que queda bastante guay. Vale, voy a mirar a ver un poquito aquí recursos y nos vemos con Underhill. Y con la misión cumplida, amiga. Es buena señal eso. Hombre, no tenía otra opción, amiga. Me ha matado. Puedo haber aprendido mucho de un espécil vivo. Su preocuparía está atrapada. De verdad. Es demasiado. Aquí te traje un anhelado de. Un pie de maga adentro. No eres una causa perdida, después de todo. Es extraño. claro igual era eso el vale a lo mejor hay plantas de estas por ahí, más de una al menos hemos ganado tiempo quizá fuera del umbral como los que encontramos en la cantera a lo mejor hay varios por ahí vale, será como la misión de Aris pero por aquí cerca por aquí por los alrededores supongo claro, a lo mejor otro punto es de habilidad a lo mejor la eliminación de Mo la cosa secreta que encontramos cerca de lo del horno era un sitio donde encontrar a uno de estos puede ser, ahora lo veremos cuando me deje hola, gracias misiones misiones, misiones, misiones eliminación de Mo vale, en parapsicología en división de rituales en investigación central me han dado potencial inexplorado ok bueno, material interesante voy a equiparme y miramos bueno, espérate eso lo podemos mirar ya si, veis, es por aquí vale, voy a equiparme bien gastar los puntos de habilidad que me han dado y vamos a buscar a estos venga supongo que serán simplemente que aparecerán enemigos y uno de ellos o sea, como lo que estábamos haciendo para Aris pero en versión Mo aparecerá alguien con Mo por aquí campando o será un cadáver que tengo que encontrar por esta zona radican los huéspedes de Mo en parapsicología en división de rituales en investigación central ah, vale que por aquí teníamos la misión vale por aquí teníamos la misión también de Ati de hablar con las plantas pues hablemos con las plantas supongo que será yo que sé con la musiquita de él por eso decía lo de cantarlas también no sé bueno volvamos las felices a las plantas loco vale lo de las plantas si os digo la verdad ni lo he mirado no sé supongo que será por todas las por todas partes ¿no? bueno nosotros vamos a esto luego ya me centraré en lo otro pero bueno si encontramos plantas con las que hablar pues hablaremos tú ¿por qué no? es que no recuerdo si por aquí o también es verdad que claro plantas, plantas tiene que ser aquí ¿no? no había ningún sitio más en donde las plantas y a lo mejor es un cadáver lo que estoy buscando respecto a la misión de Anderhill digo bueno mira me vale el tener dos misiones en una ¿puedo hablar en una planta o algo aquí dentro? aquí ya pasamos pero rollo que haya algo que hace no parece ¿no? este crecimiento indica que es aquí donde está el tipo este del mo vale ahí está míralo aquí era donde la canción de Poets of the Fall ¿verdad? ah vale son varios vale hay que cargarse a varios que supongo que están entonces por toda la zona no están todos aquí ¿verdad? pues busquemos tú vale aquí ya hemos dado la vuelta habrá que subir ah bueno claro puede haber plantas a lo mejor en algún sitio de esto no sé al principio serán plantas de macetas ¿no? todo el rato digo y lo de los portadores del mo supongo que estarán a lo mejor marcados de como lo hemos visto ahora con eso en el suelo ¿tienes familia? estamos en ello estamos ahí intentando recuperarlo amiga planta te voy a contar mi día a día tomándome un descansito basta que no mire por si acaso basta que no mire para que haya una planta aquí dentro o algo así luego me pegue mil millones de vueltas para encontrar lo que tengo que hacer otra plantita bueno la del mono se silaremos la de las plantas por ahora no va mal vale por aquí me voy me voy me voy de la zona ¿no? vale aquí es donde estaban si parece que están haciendo más pruebas parece que están trasteando con lo de crear fabricando nuevos ares y demás pero vale nada nada volvamos a por ahora nuestra zona buscando cosas que hacer por aquí como charlar con plantitas plantitas en oficinas no parece por cierto creo que el otro día no os lo enseñé porque era un corte o sea lo terminé cortando me refiero a esa parte pero veis el proyector es un proyector de verdad es que no sé cuándo en qué momento de estos pasados de un día atrás tropecé o sea haciendo el dash no como acabo de hacer ahora con el cuerpo a cuerpo y lo moví y es que es un claro está proyectando de verdad la imagen es la leche tío está muy guay es eso es Remedy que se les va a Remedy se les va se les va hacer las cosas con Mimo y tal se les va un poco hay que ver otra planta que va a ser la última yo creo vale ahora no puedo estamos todos bien estupendo a ver plantín hay por ahí todavía tocándome las narices ya está ya está me dejáis ya un momento gracias que hable aquí con mi amiga la planta ah vale ya he hablado con mi amiga la planta entiendo igual sí a ver habla con las plantas Ati hablando con las plantas en investigación central en investigación cuántas faltan bueno es que claro esto en el mapa simplemente te va a marcar la zona y ya está o sea que déjame que deje activa la que estaba en rituales y en vale pues sí que hay una planta en esta zona que me falta este era lo que lleva el laberinto que no me importaría volver y darle un pase claro en el laberinto igual levitando no lo había pensado pero igual levitando en el laberinto se puede hacer algo ah mira con esta no había hablado esta vale vale pensé que como la vi medio verde digo ya habíamos hablado pues ya está perfecto otros puntos de habilidad joder bueno iba a decir con todos los puntos de habilidad que me están dando pero bueno también es verdad que entiendo que todo esto que estoy haciendo es por si quieres completar el arco o sea todo el árbol entero de habilidades pero vale misión hecha seguimos con lo de cargarnos al personal de Mo en investigación central oye ahí dentro yo anda claro puedo irme por donde me dé la gana tiene que haber gente de Mo en algún sitio vale el Mo indica el lugar así que hay que llegar ahí hay que llegar ahí o matarlo desde aquí y no lo sé parece que había que venir por aquí y si si te lo marca nos lo marca así y aquí la verdad es que ni me había planteado llegar entiendo que es que no se puede llegar de otra manera solo vengo para matar a este y para coger esto ok vale hay que buscar tenemos que buscar y recordar que teniendo levitar buscar en sitios que parece que no podemos ir pero donde hay más Mo tío vale aquí hay vale aquí detrás por aquí detrás no fuimos vale es aquí aquí estás el último de esta sección digo vale esta sección completada pues nos vamos a la siguiente tú a ver si me da tiempo a terminar este hoy vale ahí al fondo se ve pero no sé cómo llegar ahí o sea de esta ventana no la podemos romper pero bueno recuerdo haber estado aquí es dentro de la exhibición astral vale a ver si vemos más Mo por el camino y aquí dentro de la laboratorio de hipnosis puede ser que hay algo de Mo no parece ¿no? no aquí estaba no me acuerdo que era lo que habíamos descubierto lo del puzzle creo vaya hombre no quiero pegarme con vosotros ahora la verdad pero bueno si insistís yo no voy a deciros que no claro otra cosa es que bueno ahora en cuanto pueda ya si eso os lo enseño pero claro al darme tantos puntos de habilidad pues ahora mismo creo que tenemos la energía al máximo ¿dónde estás? me refiero que vamos a completar el árbol entero yo creo a este ritmo si me da por hacer si me da por hacer todas las misiones secundarias que probablemente no lo sé uy buah pues eso pues terminaré con todos los poderes supongo entonces eso los combates normales gracias a dios son una pijada por aquí arriba nada vale este lo habíamos visto desde fuera quien queda necesito más mo no sé dónde pero necesitamos más mo voy a poner la mejora esta de los pesados pero bueno también es verdad que viendo los huecos que faltan igual me sobra un poco diciendo que vamos a hacer el árbol completo pero bueno ya veis que poco a poco no vamos completando y completando esto no sé qué es objetos pesados y enemigos con poca salud en general para poder lanzarlos a todos supongo ah cuesta uno solo vale bueno ahora mismo ya no tengo ninguno pero nada sigo a la búsqueda y captura por aquí no he ido me parece a la búsqueda y captura de mo porque por aquí puede que se esconda algún coleguilla mo o que podamos ir a la luz o algo por ahí vale aquí hay mo aquí hay mo donde te escondes te veo vale me falta uno más uno más que aquí no porque no no aquí ya miramos bueno igual claro por esta zona voy a decir que por esta zona no pasé así que a lo mejor no lo habíamos visto ¿verdad? o no no lo sé si no si si lo vimos si si pero como estaba ahí digo igual es que no lo toque ah vale mirad está ahí dentro vale 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 está aquí dentro está aquí está en la sala esta de de entrenamiento no es un reto realmente como podéis comprobar pero bueno hay que hacerlo vale nos falta ir a la división de rituales con viaje rápido llegamos en nada supongo que hay el laboratorio de sincronía estudios protectores suerte y probabilidad vamos a ver puede ser que haya por aquí restos de mo voy a primera vista o de enemigos con patito incorporado es verdad no me acordaba que por aquí está nuestro amigo el patito soldado que no veo dos por uno vale patito si les dando mal rollo ya a ver si cierro los ojos me ha dado la impresión por aquí no parece no como si eso vuelvo y me meto por ahí oye espera ahí arriba ahí arriba no llego hay que mirar bueno si se tiene que poder llegar acabo de ver una caja desde aquí arriba no es lo suficientemente alto ¿verdad? vale no he dicho nada eficacia al levitar y material de pitido astral y unas plantas muy chulas a la que el despacho que se ve allí hemos visto ahí al fondo no sé si se podrá llegar rompiendo la ventana vale pues si mira aquí tenemos uno y no tengo ni idea de dónde estoy rituales no me atajes ahora bicho que voy a leer trastorno obsesivo compulsivo almacenamiento compulsivo trastornos de ansiedad aunque ciertas manifestaciones de estas condiciones no son más que el resultado de una enfermedad mental en ocasiones los individuos solo están realizando no sé qué no sé qué llamados rituales la no sé qué de los rituales es diversa la numerología la lógica de los sueños la pérdida las fórmulas verbales las acciones repetitivas y la creación de vínculos casuales causales son solo algunos de los procesos utilizados algunos rituales son consistentes como tirar del cordón de la luz tres veces para entrar al motel pero otros son erráticos a pesar de que mucha gente realiza rituales menores a diario la inmensa mayoría no comprende la importancia de sus actos evitar el desastre acumular suerte o simplemente encontrar llaves perdidas son resultado de estos rituales diarios los individuos que reconocen el significado más profundo de estos actos impulsivos son naturalmente conscientes del mundo paranormal y si se les localiza deberían ser candidatos para trabajar en la agencia consultar el archivo no sé cuál a las típicas manías de siempre hola tío te voy a fastidiar la merendola pero es que te tengo que matar hemos estado aquí gente es que no lo recuerdo la verdad supongo que sí pero no me suena ni estos dibujos siquiera pero bueno entiendo que sí o no no sé no 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 tiene pinta que hayamos venido aquí obviamente no hemos leído esto ese viento que suena tú Carla archivo recibido vale gracias por el archivo ha sido muy útil lo he rearchivado con la investigación de la roca negra por si necesitas volver a consultarlo si las grabaciones de vídeo siempre son interesantes creo que mi disponibilidad para ella se verá reducida en el futuro sin embargo ya que mi análisis de esta nueva variante de la roca negra se acerca al punto crítico sin embargo ah vale sí que vale que apareceré menos porque tal mi análisis se acerca al punto crítico espero que sigas pudiendo asistir darling parece estar muy presionado últimamente y no me cabe duda de que apreciará el apoyo que puedas proporcionarle respecto al análisis proporcionado no tengo ninguna pregunta gracias por la rápida entrega un saludo Carla Baum especialista en investigación y es para tan para h tan ah bueno iba a decir por un momento pensé que era para hubert claro h tan es hubert tan supongo ¿no? el otro de los el otro de los estos de los vídeos vale pues este ascensor no lo cogí nunca no sé si es porque no podíamos o igual no estaba ni aquí y había que pillarlo solo o tocar a levitar pero no sé ahora mismo digo la verdad no sé dónde estoy o es que no vinimos nunca aquí no sé vale plantas plantas vistas necesito vamos a ver me faltan dos más tiene que haber alguno aquí aquí fuimos o sea yo esto lo quité para entrar aquí ¿verdad? en algún momento o no ah sí es verdad que sonaba el pato lo que no pude hacer la otra vez que estuve aquí era irme ahí arriba claro esto es lo que va a dar a las tuberías vale 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 claro claro ah mira con hongo y todo incorporado lo que va a dar a las tuberías que vimos desde el horno claro aquí hay uno de ellos bueno tiene pinta digo yo o directamente es que las tuberías ya estaban tomadas por el hongo ¿no? antes de que antes de que tuviéramos que hacer esta misión me refiero ha vuelto a sonar el patito oye está poniendo nervioso el patito vale esto igual no tiene que ver con el hongo no con la misión de los hongos sino con ir a visitar a nuestro amigo el patito hostia me tenías que estar mirando ¿no? ¿te puedes vincular al patito? oh me quieres dejar de trolear quieres que te persiga supongo patito gracioso va por aquí ¿no? vale ¿te podremos alcanzar gente? ¿pensáis? se está cachondeando de misera capullo ahí hay un ah bueno claro están los del are ¿dónde estás cosa amarilla vale está ahí aparece y desaparece hay que dispararle entiendo que no quiero yo quiero intentar cogerle vale está ahí vale sí se ve la luz roja parece que aparece de un sitio a otro a ver bicho asqueroso ven aquí te tengo uh pero es que rollo procedimiento de patito al cogerlo ha aparecido como el rollo del gis ¿no? el rollo rojo chungo no se permite el contacto directo con el objeto es necesario el uso de guantes bueno lo conocíamos esto ¿verdad? lo habíamos leído me suena el objeto es un patito de goma amarillo para baño de los años 50 o igual no un agujero en la base del mismo permite la entrada y salida de aire y agua el objeto emite un sólido similar al parpar de un pato el objeto puede desplazarse grandes distancias a una velocidad inusitada el método que utiliza para desplazarse es desconocido el objeto forma un no sé qué de propósito desconocido con cualquiera que establezca contacto físico directo con él y comienza a seguirlo granando de forma frecuente troleándote básicamente a raíz de esto el investigador no sé cuál sufrió un infarto de miocardio aunque dados los problemas de salud que ya sufría es posible que no fuera causado por el efecto del objeto el objeto ha sido trasladado al sector de investigación vale simplemente es no me da nada o sea el ancla entiendo que tampoco me dará nada no es simplemente el cogerlo y ya está aunque no sé no estoy seguro sabiendo como no sé que al cogerlo salía como el rollo rojo tengo dudas ahora de que no sé bueno misiones no ha cambiado nada vale nada pues ya eso a ver si a lo que veníamos vamos a ver si consigo hacerlo del mo habíamos abierto este este refugio tú loco porque no había ni abierto esto ni leído esto propuesta niños del umbral de la serie tú con la reciente llegada del no sé qué hay ciertas carencias flagrantes en la habilidad de la agencia para educar y criar a un niño joven no hay otros con los que no hay otros niños con los que él pueda jugar supongo y se espera que aprenda nuevos conceptos que le asustarán no sé qué requerirá una introducción simplificada para temas a los temas paranormales con esto en mente propongo los niños del umbral un programa de televisión en el que un elenco de animadas marionetas explicarán los peligros de la vida en la agencia al mismo tiempo que enseñan el lado divertido de lo paranormal el presupuesto será mínimo hice unos cursos de fabricación de marionetas en mi centro comunitario podemos hacer que el equipo de investigación construya los escenarios grabe las imágenes e incluso ponga las voces será bueno para la moral y garantizo que no sé quién responderá positivamente a estos vídeos que los niños esto supongo no podemos esperar que un niño disfrute de los sermones de señores con bata en cambio como la televisión ha demostrado durante años a los niños les encantan las marionetas supongo que todo esto va dirigido a niños como como Dylan cuando lo capturaron eran bueno niños niños o jóvenes que capturas a alguien muy muy joven y claro si lo vas a tener retenido aquí y tal pues bueno en vez de hombres con bata super serios y chungos unas marionetas chungas terribles a lo mejor cuelan más hey oficina de rituales no aquí es donde me cargué antes al tío ese vale sigo sigo buscando no sé si lo parece o no pero sigo en ello vale obviamente aquí en los laboratorios estos hay también hongo del bueno vale hola que tal señor mira esta zona de laboratorios de sincronía creo que tampoco la había visto y no sé por qué porque si podía haber subido aquí ¿verdad? y esto ya no me suena o igual si lo vi y ahora no me acuerdo que lo vi también puede ser o sea recuerdo la sala esta lo de los maniquí ah sí vale recuerdo esto pues al otro lado no debí ir o no lo recuerdo a ver ir vale puede que no no esto no se va a abrir vale pues busquemos me falta uno y no sé dónde está mirror testing uff no creo que tenga que ver se va del mapa esto además no creo que tenga que ver con esto del mo pero claro cualquiera se niega ahora a abrir esto loco autorreflejo nueva misión buah chaval encuentra la forma de entrar en la celda de contención vale gente bueno pues pensé que me daría tiempo a terminar lo del hongo al menos lo de los hombres moestos pero ni eso loco será por misiones tú y encima esto que aparece ahora aquí en fin sí que me gusta me gusta como lo han hecho para que me pasa sí que sé que me pasa en todos los juegos y os lo repito en todos los juegos y me seguirá pasando para gente como yo que explora todo antes de tiempo y luego dice pero me acordaré de volver aquí bueno pues la excusa es que te van a dar tal cantidad de misiones que por aunque sea pasando por ahí al lado es probable que vayas a sitios que no viste la primera vez o no podías entrar así que bien hecho Remedy tenemos creo que juego para muchas horas por delante sobre todo con mi forma de jugar mil perdones no sé si eso os aburre sed buenos y mañana pues tenemos cosas que hacer encontrar al hombre mo perdido ver a ver qué narices es esto de autorreflejo muchas cosas que hacer sed buenos repito nos vemos por los vídeos adiós no sé si eso no sé si eso